Un saludo para todos y todas, aquí les vengo a compartir otra publicidad que me apareció en la bandeja de entrada de mi Facebook La publicidad Si tu respuesta es afirmativa, debes prestar atención a la bomba que se descubrió recientemente y que está enriqueciendo a muchas personas, sin siquiera tener que salir de sus hogares ¿Sabes esos jóvenes que ves por ahí alardeando de una vida de lujo en las redes sociales? No son playboys respaldados por padres ricos y no están haciendo ningún tipo de trabajo ilegal Solo descubrieron el secreto de un ex empleado de Google, quien renunció luego de crear un misterioso algoritmo que multiplica sus ingresos mensuales por hasta 1000 dólares diarios y los transfiere directamente a su cuenta bancaria de una manera simple y fácil, sin tener que trabajar, sin tener que hacer nada, ni siquiera esforzarse, en piloto automático No estoy hablando de esas aplicaciones falsas que prometen ganar dinero viendo vídeos, pero pagan una miseria por horas y horas de trabajo Tampoco estoy hablando de estas estafas de criptomonedas fallidas, ni de ninguna de esas mentiras que quizás ya hayas visto por ahí Incluso puedo entender que sospeches, yo tampoco lo creería si este ex empleado de Google, no fuera yo ¿Qué pasaría si no hubiera ayudado a mucha gente a dejar sus trabajos de mierda y vivir una vida abundante? Sin preocuparse por las cuentas o a qué horas se despertarán, comprando los mejores autos, los mejores teléfonos celulares, haciendo viajes de ensueño e incluso conquistando la soñada casa propia Echa un vistazo Nunca pensé que podría ganar tanto dinero así, solo hoy he ganado 140 dólares Aquí está la parte de prueba social, que es la mayoría por la que las personas aceptan este tipo de ofertas Porque ven otras personas y sienten que tienen la necesidad también de intentarlo El perfil de esta persona, que es Pedro Martínez, vemos que supuestamente es un orador motivacional Y el cual su perfil se ha sido actualizado como su foto de perfil, la hoja de portada y algunas frases hace dos días que se ha creado Esto con el fin de no ser una persona expuesta públicamente y no tener a alguien quien reclamarle si hay alguna falla con el producto Obviamente la habrá La información del video de la publicidad Se ha terminado y vemos los mismos testimonios del sistema de videos millonarios Que aparece este muchacho Estoy aquí para decirles que solo esta semana gané 1248 dólares Y también de esta que ya la conocemos mucho en estas publicidades Yo actualmente estoy ganando 100 dólares por día Que con este gran sistema me han dado una libertad financiera impresionante Se los recomiendo muchísimo Aquí accedemos para irnos a la parte del checkout Temporizador Y que nos dice 96,8% de acertividad Acceso a 24 horas del día Y soporte para ayudarle Es un bot multiplicador de ingresos Aquí una oferta Que ya no, antes valía 427 dólares Pero solamente por el día de hoy Tenla por 19 dólares Y esto es lo supuestamente que nosotros vamos a invertir 19 dólares Para después hacer una inversión de 5 dólares Y que esos 5 dólares se nos convierta en 10 mil dólares en un día ¿Qué es la publicidad? Aquí inversión a uno con 5 dólares Le va a dar una rentabilidad tan alta de 10 mil dólares Siendo un multiplicador Esto solamente lo hacen para que las personas Vayan aquí y le den en compra Cuando compren el producto Le hacen todo lo posible Con módulos Con cursos Con lo que sea Para que pase el día de garantía De hotmail 7 días No puedan pedir su reembolso Y puedan recibir su comisión de afiliado Este tipo de productos Y está haciendo un canal de distribución Por medio de Facebook Por medio de publicidad paga El cual La cantidad de personas que puede tener esta publicidad O sea que la vean Es ilimitada Para que tengan mucho cuidado también con esto ¡Gracias! ¡Gracias!